la revisamos vamos a revisarla y cuando uno genera un proyecto sabe inmediatamente si esta es la versión actualizada porque les permite hacer el código PHP y HTML que no traía la otra versión esa es la versión nueva de Netbit ya la voy a abrir para revisarla y comprobar entonces cuando vean la versión nueva de Netbit en el cliente van a nuevo proyecto y les va a aparecer la parte de HTML y les va a aparecer la parte de PHP ahí esta la versión nueva eso es lo que agregamos ahora entonces los módulos PHP y los módulos HTML lo cerramos porque no lo vamos a trabajar todavía es solamente para verificar y instalan Google Chrome también en el cliente eso es lo nuevo que hay que hacer en el cliente nada más que eso y el Google Chrome nada más por el lado del servidor por el lado del servidor lo nuevo que hicimos fue desinstalar el OneServer ya hay que instalar el AppServer se instala el AppServer AppServer que es el que le envía ahora el AppServer 2.5.8 eso es lo que tiene que estar instalado en el servidor ya el programa AppServer la instalación es igual que la que hicimos en el WebServer hay que poner un correo hay que poner localhost lo mismo de ayer lo dejas con localhost lo dejas localhost como viene por defecto ya la instalación puerto 80 puerto 80 todo como viene por defecto lo dejan lo único que vamos a revisar es que los servicios tienen iniciado en ese programa ya cuando instalemos el el AppServer ya como revisamos los servicios services.msc localhost y puerto 80 por defecto instalan todos los tics que vienen por defecto no le cambian nada lo que si cuando terminemos de instalar ustedes van a ir a services.msc y van a ver que dos servicios tienen que estar corriendo el primero el que se llama Apache 2.2 tiene que estar en modo automático e iniciado ya esa contraseña va a ser del MySQL anotenla no olviden esa contraseña ya entonces el Apache el servicio tiene que estar automático iniciado y el otro servicio que tiene que estar iniciado del AppServer cuando termine la instalación es el que se llama MySQL Apache MySQL los dos iniciado y automático lo que le ponemos all all super no todo como viene no le cambian nada no todo por defecto lo único que agregaron su contraseña y nada más y que todo esté tiqueado todos los servicios tiqueados nada más no cambian nada en el AppServer una vez una vez que se instala el AppServer tenemos que comprobar que funciona en forma local primero en el mismo servidor en el mismo servidor usted va a abrir la dirección 127.0.0.1 ya y debería mostrar esta página por defecto ya el AppServer instalado cuando lo instalen estamos revisando en el propio servidor y luego ¿cierto? para ver si se conecta el motor de base de datos pincha la ventana que dice pincha que voy a subir el usuario va a ser rot y la contraseña que le dieron a MySQL cuando instalar ahí vamos a comprobar si les da este error si les da este error está bien que dé el error porque este es un problema que da Explorer ¿ya? nosotros estamos probando solamente la conexión pero ese error es parada porque no soporta una codificación pero ya está iniciado el servidor ¿ya? le va a aparecer ese error que dice excepto error desconocido de codificación services.msc después cuando usted esté listo cuando ya haya instalado el el AppServer y también tenga el Chrome instalado en su equipo desde el cliente va a abrir el servidor ¿ya? desde el Chrome y lo va a abrir con la dirección IP del servidor por ejemplo en mi caso es 192.168.1.2 con el Chrome y le debería mostrar la misma página que vimos nosotros local y luego desde el cliente va a la administración de la base de datos PHP y admin y ahí le pide nuevamente el usuario rot y la contraseña y ahí si que entra con el Chrome pasa con el Explorer no pasaba parado un error yo estoy conectado desde el cliente hacia el servidor ahora y estoy viendo el servidor de base de datos de la aplicación si yo veo esta configuración estamos ok estamos en el otro lado estamos listos ¿ya? si les pasó ¿pero les pudo entrar bien? bueno esto pasó entonces ¿ya? pasó ¿y lo que es bloqueado? lo que pasa es que el Explorer viene con un bloqueado de JavaScript no viene habilitado si le bajaron los niveles de seguridad te muestran la página si te muestran ese error desconocido yo uso por ejemplo el Chrome y lo pasa la idea es que lo veas desde el cliente esto no lo veas desde el servidor si vamos a trabajar en forma remota ahora prueba ahora desde el Explorer pero desde el cliente y si no te funciona el Explorer instala el Chrome yo tengo que instalar el Chrome acá en el Windows 7 desde el cliente entran al servidor ¿cierto? MySQL y les va a aparecer que está con el usuario ROT de hecho ahí aparece el nombre de usuario ahí ROT vamos a crear un usuario para conexión remota y dejar de usar el ROT ¿dónde se hace? en la pestaña privilegios privilegios ahí van cargando es privilegio yo ya hice un usuario de prueba por eso tengo dos usuarios tengo el ROT y otro más voy a hacer otro más para mostrar cómo se hace le de que tengan un segundo usuario de conexión ahí lo viste en agregar nuevo usuario en agregar nuevo usuario agregar nuevo usuario nombre de usuario den un nombre por ejemplo yo voy a usar Rodrigo o la inicial de apellido como ustedes quieran ¿ya? la parte que dice servidor la segunda pestaña la dejamos en blanco ¿por qué se la dejamos en blanco? significa que los podemos conectar desde cualquier IP hacia el servidor remoto si nosotros queremos que se conecte un solo host un solo equipo tenemos que poner el IP del equipo o en un cien y queremos que se conecte si la dejamos en blanco se podría conectar cualquier compañero en un botón de base A es lo que queremos hacer con una aplicación porque cualquier usuario se conecte dejamos en blanco repetimos la contraseña y contraseña en las dos casillas siguientes entonces el usuario luego donde dice servidor cualquier servidor y se dejó en blanco no asignamos ninguna IP ahí ¿ya? y más abajo están los permisos que va a tener este usuario en la base de datos ustedes los marcan todos todos los permisos por lo tanto el usuario que estamos creando nosotros va a poder hacer consultas a la base de datos en insert select update también va a poder crear tablas crear base de datos y también va a poder administrar el servidor por ejemplo voy a apagar el servidor de base de datos reiniciarlo dar privilegios etc. todos los privilegios y al final marcan todo y al final en continuar le dan continuar de ahí queda creado un nuevo usuario e inmediatamente lo probamos tenemos que entrar con ese nuevo usuario van ahí en exit para finalizar sesión y entran con el nuevo usuario le aparece nuevamente la pantalla de inicio y lo prueban si les quedó correcto debería iniciar el nuevo usuario y le debería decir en el perfil de acceso que están conectados con el que crearon recién ahí ya cambia de error al usuario nuevo como tiene todos los privilegios puede crear base de datos puede crear tablas hacer consultas y todo lo que vamos a trabajar más adelante la unidad no estamos listos ahí todo desde el cliente ya estamos listos incluso hicimos la conexión ayer de escritorio remoto porque es del cliente ¿qué cosas vamos a cambiar? ¿qué cosas tenemos que cambiar en el servidor? ahora que nosotros instalamos el programa nuevo ¿cierto? vamos al inicio se creó una carpeta que se llama app server ¿cierto? por lo tanto la carpeta web muestra no va a ser más esa triple w de in-spot nosotros los archivos vamos a tener que subirlo acá porque ese va a ser nuestro servidor web no, no, no borremos todavía tenemos que hacer una modificación en el ftp miren ¿dónde se van a crear las carpetas web? las que van a ser públicas van a estar creadas dentro de app server dentro de triple w y esto es lo que estamos viendo nosotros de hecho ese index en la página por defecto ¿ya? por ejemplo creemos una carpeta acá y veamos como se ve desde el cliente voy a hacer una carpeta que se llame uno por ejemplo en la ruta app server triple w después voy al cliente y como veo esa carpeta sería la ip slash nombre de carpeta en este caso uno le puse y me muestra que el directorio está vacío porque no tengo ningún archivo todavía de esa carpeta así van a estar los directorios de los sitios web ahora entonces como esta va a ser el directorio raíz nuevo nuestro tenemos que modificar el acceso FTP para que cuando subamos suba a ese directorio y no al de triple w ross ¿cierto? el que estábamos ocupando ¿cómo lo cambiamos? ¿cómo cambiamos? nos vamos al servidor ¿ya? nos vamos a herramientas administrativas en el windows server y pinchan la pestaña que dice internet information service 6.0 manager hay dos ¿cierto? una que se llama manager y la otra 6.0 manager la que dice 6.0 manager le dan ok expandimos la pestaña del nombre del servidor expandimos la pestaña que dice FTP sites y dice default FTP ¿cierto? sobre default FTP con el botón derecho toman propiedades propiedades ¿se acuerdan que estuvimos configurando? hace un par de clases atrás y lo que tenemos que cambiar ahora es simplemente donde dice home directory ¿ven que home directory apunta a la carpeta anterior que ocupamos? entonces vamos a cambiar la ruta es home directory y la ruta nueva que vamos a elegir va a ser dentro de app server tiene que ser la www y nos quedaría esa ruta nueva app server www antes era inetpub www cambiamos la ruta pública y le damos ok aplicar ok nada más ahora tenemos que probar si esta ruta quedó bien bien hecha desde el cliente y se van a conectar con Faisila se van a conectar con Faisila a su servidor FTP y lo que les va a mostrar ahora es otra carpeta ¿cierto? la carpeta la ruta nueva ahí vamos a trabajar nosotros ahí vamos a subir los tíos y de hecho como tenemos privilegio pueden crear carpeta ahora acá pueden crear una carpeta nueva voy a probar si tengo los permisos voy a probar si tengo los permisos por ejemplo voy a crear la carpeta 2 ¿cierto? inmediatamente se está creando acá también se va creando tengo permisos ya en el servidor entonces ahora si quiero ver la carpeta nueva sería slash 2 y veo que la carpeta no tiene nada todavía ¿verdad? ¿tenía un pari de la cosa? ¿perdón? claro esa es la carpeta padre no tiene nada de esto por eso está vacía ¿cierto? la diferencia de cómo se hace en las carpetas o cómo busca las carpetas en los servidores de Microsoft es por puerto ¿se acuerdan? puerto 81 puerto 82 83 acá es por slash carpeta en Apache es diferente pero ya tenemos listo esta parte que es lo del trabajo que les pido para la próxima semana lo último entregarlo la pauta que le enviamos de trabajo véala ¿y quién se hace? lea la pauta ahí está ya ya estaríamos listos